Víctor, buenas noches. Buenas noches, Javier, gracias por la invitación. Víctor Caballero no solamente ha sido jefe de la Unidad de Conflictos, sino que es una persona que hace muchos años está analizando y reflexionando el conflicto. Él publicó un estudio que se llamó El Rayo que no cesa, hace... 2009. Tres años, ¿ya? Donde uno de los temas que planteaba, y que también ha escrito en otros trabajos, todavía inéditos me parece, planteaba y planteaba Víctor que la violencia se había convertido en un elemento clave de la protesta social. Y los hechos de la parada han puesto el tema nuevamente sobre el tapete, además en un contexto donde no era pues un gobierno ni de derecha ni pro-extractivista, sino que es un gobierno de centro-izquierda, como el de Susana Villarán, el que ha tenido que enfrentar esta violencia. Hay interpretaciones diversas sobre la naturaleza de esa violencia, pero ¿por qué es que tú consideras o señalabas ya hace varios años que la violencia se había convertido en un elemento clave del conflicto? Bueno, hay demasiados casos que me hicieron reflexionar de que la violencia se había convertido en un instrumento bastante eficaz para cambiar y modificar escenarios políticos. Con lo cual aparecía el instrumento violencia como el principal instrumento para modificar correlaciones, para cambiar escenarios políticos. Y poco a poco el instrumento de violencia se comienza a autonomizar del conflicto mismo. Y es obvio que en todos estos procesos de conflictos sociales existe el criterio de algunos líderes, de algunas organizaciones, de usar este instrumento de la violencia para ganar legitimidad y liderazgo. Ahora, en un primer momento, pensando en hechos como Hilave o algunos conflictos locales, uno veía que esto era más un instrumento y además con mucha violencia en conflictos locales, sobre todo, o cuando no se reconocían resultados electorales. Sin embargo, pareciera que la cosa ya se generalizó a otro tipo de conflictos. Ciertamente por los resultados de estos conflictos. En muchos de los casos, el haber puesto una acción de fuerza con saldos trágicos obligó a que se produjera una modificación importante, ya sea de las decisiones del gobierno nacional como del gobierno local o de algún grupo o sector comprometido en el conflicto. Es decir, la eficiencia de este instrumento es lo que ha terminado ganando fuerza, vale la redundancia, por la eficiencia también es que se ha buscado que sea el instrumento determinante en la resolución del conflicto y además con una cierta legitimidad porque visto los resultados de cada caso, este resultado se transmite como el modelo ha seguido. Y es por eso que para mí resulta bastante lamentable, siento bastante esto porque soy una persona que ha estado muy vinculada a los movimientos sociales, que los liderazgos terminen exaltando la violencia y poniéndolo como modelo. Todas estas frases, esta consigna, el baguazo, el congazo, el equipazo, con sus saldos trágicos de muerte, en lugar de motivarnos a una reflexión respecto de qué consecuencias trae para el proceso democrático del país, hemos terminado exaltando ese resultado trágico sin medir las consecuencias. Ahora, hay quienes dicen que en realidad, a contracorriente de lo que tú estás planteando, que la violencia es generada en reacción a la acción policial. Y tú más bien lo que estás diciendo es que la violencia se ha convertido en un instrumento para la negociación. Y además, justamente tú acabas de decir, tú tienes un viejo vínculo con el movimiento social y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué ha pasado con Víctor Caballero? ¿Qué ha cambiado su manera de pensar? Pero digamos, ¿tú crees que el tema es que el hecho es esta decisión de vamos a generar violencia para que esto genere algún tipo de cambio concreto en la negociación? ¿Es una cosa consciente de las dirigencias que están liderando estas protestas? Bueno, el hecho de que asuman como válido la agitación del congazo o el baguazo o tantos otros casos que han devenido de muertes, hacen ver de que sí, pues para mucha gente, este tipo de violencia resulta siendo legítimo. Ahora, haciendo referencia a la primera parte de tu pregunta, yo soy de aquella generación que ayudó mucho a que el movimiento campesino conquistara su derecho a la tierra. Y si uno revisa las grandes oleadas de lucha por la tierra, sobre todo de la década del 70 y del 80, para no ir más allá, los resultados trágicos, los números de víctimas que se generan, que se generaron en ese gran movimiento campesino, no tiene punto de comparación con lo que vivimos actualmente. O sea, las cifras no llegaban a los tres dígitos, no llegaron en 15 o 20 años, ¿no? Bueno, en el caso de Puno no hubo un solo muerto. En el proceso de reestructuración de tierras. Y en todo el movimiento de la década del 70 no pasaron de nueve las víctimas, o diez las víctimas que se produjeron en esta gran lucha democrática campesina. Entonces, o el tema del movimiento campesino puneño enfrentándose a senderos y quitándole los espacios sin abandonar o claudicar su demanda de tierra, para mí son modelos a seguir que se explican primero por la conducción política. O sea, una conducción política que encamina a la solución de un conflicto y al cumplimiento de su reivindicación es muy distinta de un liderazgo político que, con los fines de afirmar su conducción local particular, usa el instrumento de la violencia por fuera del cumplimiento de la demanda histórica de la población que ellos supuestamente representan o dirigen. Ahora, pero digamos que esta dirigencia a la que tú hablas, ¿cuál es la lógica? Porque tampoco es que tienen gran éxito electoral. Estoy pensando en algunas protestas que han habido, son liderazgos bastante efímeros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ganan finalmente en esta lógica que tú planteas? Bueno, primero construir un movimiento democrático, ¿no? Y el hecho de construir un bloque de fuerzas que el conjunto de la sociedad consideraba como legítima, como las demandas por la jornada de las ocho horas, los derechos laborales, o los movimientos feministas que terminan conquistando derechos políticos y ciudadanos a las mujeres. Este tipo de acciones que se hicieron en la década del 70 por la reforma agraria y la entrega de tierras a las comunidades generaron un movimiento de simpatía nacional y mundial muy grande. ¿Por qué? Porque había un bloque de fuerzas. Había, no es solamente una demanda específica de un dirigente o de un partido o de una agrupación. Era una demanda histórica que la población se sentía identificada con eso. Yo creo que eso ahora no existe. Yo creo que los movimientos, perdón, los conflictos de la manera como se han desarrollado en el país con este saldo de violencia y muerte, no ha terminado por configurar un movimiento que convoque a otras fuerzas, que convoque a otros sectores de la sociedad, que construya un bloque con los cuales avance a una profunda transformación democrática del país. Por el contrario, lo que ha habido en este proceso de violencia, sobre todo a partir de ILAVE, que es el inicio, es la constitución de grupos que se afirman en el liderazgo local a partir de la confrontación con la autoridad local o con el otro grupo. Y son autorreferenciales. Son autorreferenciales, exactamente. Ahora, sin embargo, sí existen demandas. O sea, no es que la gente se moviliza nomás porque hay un dirigente que tiene un interés particular. A veces primero está la demanda de la gente. ¿Cómo es eso? Ahí yo veo que hay una fractura. Yo creo que la población que realmente está interesada en que se resuelvan sus problemas y que se moviliza y protesta y hace sus manifestaciones y usa también la movilización como una forma de resolver sus demandas, busca el consenso y busca el acuerdo. Yo no he visto, salvo algunos casos específicos, en la experiencia que he tenido en estos 8 o 10 años de gestionar conflictos, que la población busque solo el conflicto y no el consenso. Que la población busque el no diálogo. Por el contrario, yo sí he visto y he sido partícipe de muchos procesos de negociación previo a un conflicto, a una demanda, a una protesta, justa o injusta, pero que finalmente terminaba en la necesidad de entablar el diálogo. Bueno, porque el costo de la protesta lo carga la población, ¿no? Lo carga la población. Y por eso es que la población está más interesada en dialogar y en buscar una solución. Claro, a veces esta solución demora en su tramitación. Pero, por ejemplo, para mí, de la experiencia que tengo, he iniciado un conflicto, si se logra que las partes se sientan a dialogar, ya el conflicto está resuelto en un 50%. O sea, ya se avanzó un 50%. Y de ahí para adelante ya están todos estos mecanismos para poder llegar a soluciones, a compromisos estables, ¿no? Muchas veces te dicen, yo para... Si está presente el Ejecutivo ahí, yo necesito para esto una resolución ministerial o un decreto supremo. O, si es un asunto entre privados, te dicen, yo requiero un acuerdo firmado. Ahora, digamos, lo que estás planteando cuando tú dices, cuando ya se sientan a la mesa y al 50% ya está solucionado, sería quizás la diferencia entre dos conflictos que tú has conocido bien en tu paso por la unidad de conflictos, que serían Conga y Espinar. No sé, o sea, en Espinar hay un diálogo y en Conga... No, no. También en Majás, ¿no? También en Majás. Ahora, ¿qué es lo que hace que se pueda llegar al diálogo finalmente? O sea, toda la carga está del lado de la dirigencia, tú has estado del otro lado, digamos, en el Estado, ¿no? O sea, ¿cuál es la limitación, o te lo planteo de otra manera, ¿cuál es la limitación del Estado para sentarse a la mesa en algunos casos? Yo creo que eso depende mucho del tema a discutir, ¿no? De la agenda a discutir. Y creo que ahí hay una responsabilidad compartida, ¿no? Si uno se sienta, acepta una agenda de discusión del cual tú sabes muy bien que es imposible llegar a acuerdo, les estás engañando al otro lado o al otro. O a su vez, si tú le planteas al Estado o a la otra parte en conflicto de una agenda que no es posible dialogar porque las condiciones no le están dadas, porque la correlación de fuerzas no es favorable, porque el marco institucional requiere ser modificado, si es que no eres consciente de eso, estás llevando a una situación de impase permanente. Un caso muy concreto. Cuando estuvimos negociando el conflicto a Chuar de Río Corrientes con la empresa Plus Petrol, ciertamente el punto era la contaminación ambiental, que era reconocido como un daño ecológico muy fuerte y que requería una solución. Ese era el punto central. Y nosotros, que estábamos por el Ejecutivo, reconocíamos que ese era el tema central y que era justa y legítima la movilización y la protesta. Pero de pronto aparece como que la agenda en el diálogo entre el gobierno regional, el ministro de Energía y Minas, la organización indígena, a Chuar, la discusión de que se declare un territorio unificado, a Chuar peruano-ecuatoriano. Era obvio que poner eso en el punto de agenda ante este tipo de representación era para que no hubiera diálogo. Entonces, la conversación luego, tanto con los dirigentes como con los asesores, era decir, oye, veamos qué cosa es lo que podemos sacar de este proceso de diálogo que nos abarezca a todos. Porque si tú me estás planteando, o estás planteando un punto imposible de dialogar, si yo acepto ese punto, te estoy engañando. Ahora, ¿y ese maximalismo no necesariamente tiene que ver con cuánta violencia haya ocurrido? Además, ¿no? O sea, no hay una conexión directa. No hay una conexión directa. Lo que hay es la búsqueda de llegar a acuerdos. Entonces, el punto central es que cuando tú llegas a acuerdos para ver cuál es el tema a discutir, ahí es donde se echan a dar ya los objetivos políticos de cada uno. Es decir, busca que los compromisos de ambos lados lleguen a puntos de acuerdo. Y eso es lo que se ha logrado en muchos de los conflictos. Y ahí es donde yo he machacado bastante en un hecho que me parece que es fundamental. Si uno mira la naturaleza de los conflictos y el desarrollo de ellos, nos vamos a encontrar con que la gran parte de ellos termina en el proceso de negociación y diálogo. Y que solamente uno o dos casos son los que no se llegan a acuerdos. Uno, porque ya se dieron cuenta que dialogar es una derrota política. Entonces, cuando una fuerza que está en el conflicto considera que si yo me siento a dialogar, esto ya se está resuelto, está capitulando. Está capitulando. Entonces, eso hace muy difícil el proceso de negociación y de resolución. Y que termina finalmente poniendo como elemento permanente del conflicto esta decisión de no dialogar. Y para decirlo en términos más concretos, los facilitadores para el proceso de diálogo en Conga se encontraron con que el principal problema era que no querían dialogar. Había una traga, una barrera que estaba bien construida para precisamente evitar que los facilitadores cumplan su labor. Ahora, pero el hecho es que el tema queda en una suerte de empantanamiento, conflicto latente. Incluso estos últimos días ya ni siquiera aparece Gregorio Santos, que nos sigue siempre por la mula. Está muy activo en el Twitter, pero tampoco están apareciendo noticias. Incluso algunos medios han dejado de atacarlo. Y claro, hay grupos que están en las lagunas haciendo una suerte de vigilia, pero a la vez también en Cajamarca. Es como una situación de calma chicha, digamos, pero que podría volver a escalar en cualquier momento. ¿O tú crees que eso ya se cerró como conflicto? Yo, desde que vi y trabajé el tema, los trabajos desde agosto, que me encargan de iniciar los procesos de diálogo en Cajamarca con la empresa, con el gobierno regional, yo lo que vi ahí era que el conflicto con la empresa minera Yanacocha se había convertido en un conflicto político. Lo que estaba de por medio era la construcción de un bloque de oposición o de una oposición, ya no a la empresa Yanacocha, sino al gobierno. Y curiosamente, en noviembre, era muy nítido, el enemigo principal que agitó el gobierno regional de Cajamarca con Gregorio Santos, el enemigo principal ya no era Yanacocha, sino Ollantumal, el presidente. Y la contradicción principal ya no era contra la empresa, sino contra el gobierno. Es decir, ahí había un objetivo político muy claro, construir la oposición al gobierno a partir de este conflicto. Por lo tanto, si este era el objetivo central de construir esa oposición, la resolución del conflicto de Cajamarca pasó a un segundo plano. Víctor, la parada. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha... O sea, tú ves el tema de la parada en la misma lógica que hemos estado conversando o crees que también ha habido algo de esta suerte de azonada, lumpenesca, de la que habla mucha gente ahora? ¿Cómo es tú? Y ya desde tu experiencia en la gestión de conflictos, ¿qué es lo que sigue después de la azonada? Porque el problema no se ha terminado de resolver. ¿Cuál es tu evaluación? Mira, mi evaluación es, como dije al comienzo, el instrumento de la violencia ha sido usado para cambiar una correlación de fuerzas y para generar una crisis política que en este caso afecta a Susana Villarán y al gobierno municipal. O sea, la lógica ha sido similar a la que tú planteas para Cajamarca. Claro. Pero eso no lo está leyendo así el gobierno de Lima, ¿no? Bueno, no he escuchado declaraciones al respecto, ni tampoco he leído al respecto sobre eso. Más bien, han usado el fácil argumento de la infiltración. ¿Hasta qué punto la teoría de la infiltración en los conflictos y en la violencia en los conflictos resulta siendo sostenible? Y yo creo que no, porque ahora quedó claro que ha habido un cupo, ¿no es cierto? Que ha habido un pago a estas bandas de Lumpenesca, pero el movimiento, el conflicto social y los líderes que han estado tras este conflicto era evidente que querían, que usaron este instrumento de la violencia para derrotar políticamente al gobierno municipal y para hacerlo retroceder en toda la línea, ¿no es cierto? Este, y ese giro de la violencia que asusta y que terminó generando esta situación de desasosiego y de intranquilidad en la población, en realidad tiene que ser entendido con esta tesis de que el instrumento de la violencia usado por líderes irresponsables termina destruyendo la propia demanda social y volviendo ilegítima su demanda, ¿no? Ahora, ¿qué continúa a todo esto? Yo creo, estando ya en esta situación, ciertamente que las puertas del diálogo tienen que estar abiertas, pero la derrota política a estos grupos y a estos promotores de este enfrentamiento o la derrota política a estas fuerzas extremas, ¿no? de derecha que están queriendo usar este instrumento de la violencia para generar la derrota política del gobierno de Susana, Villarán, tiene que ser derrotada también políticamente, es decir, corresponde que se construya un bloque de fuerzas sólidos que derrote políticamente a estos grupos que están tras la promoción de la asonada. Pero que además se va a expresar finalmente por obrir hacia el jurado en la elecciones en la revocatoria. Un poco algo parecido a lo de Cajamarca que finalmente yo creo que el desenlace son las elecciones regionales, ¿no? O sea, me parece interesante el símil que haces, ¿no? Ahora, y en este juego que tú planteas, por ejemplo, los estibadores de la parada y los comerciantes minoristas son los grandes perdedores. Bueno, pero ahí tiene que buscarse el diálogo con ellos, ¿no? Las salidas específicas a cada uno. O sea, pero entonces, claro, además del enfrentamiento político con ese sector de derecha, en paralelo el gobierno municipal tiene que desarrollar múltiples negociaciones porque la parada es un universo de intereses. Mira, de la experiencia que yo tengo, una vez que se sienta a dialogar, las posibilidades de llegar a acuerdos son muchas y a veces las salidas son bien sospechadas, ¿no? Se me ha encontrado con conflictos donde finalmente la negociación termina en un acuerdo firmado sin la presencia del Estado, sin la presencia del gobierno. Cuando se reclamaba la presencia del gobierno se reclamaba para avalar la negociación o demandas donde terminan finalmente aprobando acuerdos que no estaban presentes en el momento de la negociación, pero que son aquellos que dan salida precisamente a los impases. Víctor, una última pregunta, Movadef, ¿es un actor real, concreto en toda esta dinámica? Esa es la primera pregunta y la última es ¿y si es así cómo se le tiene que enfrentar? ¿Persiguiendolos? ¿Metiéndolos a la cárcel? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, Movadef está muy activo, eso ya lo hemos visto por todos los medios, está en todos lados, está en la huelga magisterial, busca construirse una base social para generar una situación. O sea, no es un fatama, es una realidad. Es un hecho real, existe, vive, se manifiesta, tiene líderes de carne y hueso y están continuando la estrategia de sendero y el pensamiento Gonzalo, tal como ellos lo manifiestan por calles y plazas. Pero ahí hay el debate político que se tiene que realizar. es un debate político que busque, que debe ser para buscar en los sectores populares la adición a otro tipo de soluciones a las demandas reales con las cuales sendero se asienta. Es decir, por ejemplo, en el tema magisterial, ciertamente la derrota política a Conare es encontrando un acuerdo con los maestros en torno a esta reforma o esta ley magisterial. a esta nueva propuesta de ley magisterial. Y los partidos tienen que estar comprometidos con ello. Si no hay ese tipo de acuerdos o esos compromisos va a ser muy difícil entonces detener esta ofensiva de moda y esta construcción de bases que tiene en los lugares más pobres del país. La otra cosa es que el país requiere reformas políticas y la población requiere reformas políticas que lo plantea de diversas maneras. y allí las fuerzas que están en el Congreso deberían ser muy receptivos a que las principales demandas se conviertan en nuevas políticas. A nivel del Ejecutivo igualmente yo creo que hay que ser muy perceptivo de la población y hay la necesidad de introducir cambios que no necesariamente pasan por ley sino por la modificación de algunas normas de los procedimientos que le den a la población más presencia más participación en procesos como por ejemplo la aprobación de los estudios de impacto ambiental o en el caso del monitoreo ambiental etc. Hay formas de ir ganando a la población y hacerle ver que el diálogo y el consenso es la mejor vía para resolver. Eso es lo que cierra el espacio a estos grupos. La respuesta no es ponerse a gritar cuando aparece que es un poco ponerse... En el caso nuestro de la experiencia que tuvimos en Puno con la reestructuración democrática el primer enfrentamiento con Sendero es que ellos creían que la toma de tierra era un desagüe de la lucha popular y por lo tanto la combatían y mataron a varios dirigentes. Cuando la dirigencia se dio cuenta que eso era un enemigo cerraron los espacios a Sendero e impulsaron el proceso de reestructuración que lo acabaron en dos años. Culminado ese proceso de reestructuración ya el campesino dueño de la tierra no permitió el desarrollo de este grupo. Entonces el hecho de que la población vea que puede conquistar derechos y el hecho también que el gobierno o los gobiernos de ese entonces encontraron de que esos derechos no afectaban la gobernabilidad del país posibilitó esta derrota política que es diferente a lo que pasó en Ayacucho donde la derrota fue política y militar. Claro, fue otro tipo. Fue otro tipo. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Estaba pendiente de esta conversación hace un buen tiempo. Amigos y amigas ha sido Víctor Caballero, sociólogo, ex jefe de la unidad de conflictos con quien hemos analizado el conflicto y la violencia y ha sido interesante porque además enlaza con algo que voy a conversar con Ponciano del Pino también comparando con lo que fue la experiencia política y de conflicto que vivió el Perú en la década de los 80. Volvemos en un instante con Ponciano del Pino para conversar sobre justamente otra dimensión del tema, las comités de autodefensa del Valle, del Río, Apurímac y M. Volvemos.